¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Si tú eres fan de Dragon Ball Z y eres fan de todo el anime y los videojuegos de Dragon Ball y tienes una Nintendo Switch o no la tienes pero quieres apoyar la causa, debes de ver este vídeo. Muchos me preguntáis si Dragon Ball Z Kakarot va a estar disponible en las plataformas Nintendo Switch y este vídeo va a aclarar todo eso. Así que atento, dale al botón de like y si no me has seguido en el nuevo canal DBZ de Dragon Ball Super, canal de DBS que vais a tener en la descripción, sígueme y al canal de Twitch para los directos de Dragon Ball Legends del aniversario también. Bien Saiyans, como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot salió el 17 de enero, creo recordar, y salió para PC, para Xbox One y para PlayStation 4, olvidando así a las personas que contienen una Nintendo Switch. Ya sabéis que Nintendo Switch es una consola portátil de Nintendo, como la marca bien indica y que soporta juegos pero no con tanta potencia, pues como lo puede hacer, pues bueno, pues Xbox Series X Xbox One X, perdón, PlayStation 4 y todas esas consolas de nueva generación. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, pues que hemos visto grandes ports en lo que viene siendo Nintendo Switch como el de Witcher 3 y sí que es verdad que al, bueno, al empezar el Dragon Ball Z Kakarot yo hablé con Bandai y me dijeron que estaba descartado por ahora hacer una versión para Nintendo Switch del Dragon Ball Z Kakarot, pero ya sabéis cómo van las compañías, pasa el tiempo y las opciones, las ideas las ven desde otro punto de vista. Entonces, me contactó un compañero por Twitter y me parecía una buena idea el hecho de poder, como lo comento, el hecho de abrir una petición de firmas para todos aquellos que realmente sí quieran el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. Yo creo que por potencia de la consola, creo que no sería. Se tendría que hacer un port y hacer un pequeño downgrade pero hemos visto juegos como The Witcher 3 corriendo en Nintendo Switch y yo creo que si el Naruto Ultimate Ninja Storm y todos estos juegos están en la Nintendo Switch, el Dragon Ball Z Kakarot también puede estarlo, así que os voy a dejar la petición en el comentario fijado de este vídeo. Quiero que la valoréis, quiero que la firméis y a mí sí que me gustaría personalmente ver el Dragon Ball Z Kakarot en la Nintendo Switch, principalmente porque yo tengo una Nintendo Switch y yo, pues muchas veces salgo fuera, estoy fuera y echarme unas partidas en el Kakarot con mi Nintendo Switch sería realmente increíble. Nanko Bandai no ha querido discriminar a la gente de Nintendo Switch simplemente no tenían pensado subirlo en la Nintendo Switch. Es algo que yo veo lógico y veo normal cada plataforma y cada empresa tiene su política y si deciden no lanzar un juego en una consola por el motivo que sea, pues hay que respetarlo. Que luego se puede hacer un port y luego se puede hacer algo con esa respectiva información y esa respectiva consola según ventas o lo que sea pues bueno, siempre estamos a tiempo, ¿no? Siempre estamos a tiempo. Entonces os voy a dejar el change y quiero que me dediquéis en los comentarios si a vosotros os gustaría que el Dragon Ball Z Kakarot estuviese para Nintendo Switch. Sería curioso y sería increíble porque está el Fighter, está el Xenoverse que también es muy grande y cómo no va a estar el Kakarot. No lo pido a 60 frames, lo pido a 30 estables y yo creo que podría estar en la consola de Nintendo. Vamos a firmar la petición, vamos a hacerle llegar a Nanko Bandai esa petición como hicimos, pues bueno, pues con varios proyectos en el canal como el Tenkaichi y tal. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros al canal, por supuesto, si no lo estáis. Seguidme en el canal de Twitch que esta noche estaremos haciendo directo Dragon Ball Legends y yo me tengo que despedir. Saiyans, es un placer haber estado aquí haber compartido esta aventura con ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!